¡Hola, hola, hola, hola! Y ahora sí, bienvenidos a Janina 107.9 y un día volvió. ¡Volvió, volvió, volvió, volvió! Lo estoy dando todo, chicos. Me bajé del avión a las 4 de la mañana, me tendría que haber tomado un día sabático y estoy acá, firme como rulo de estatua. Bueno, voy a presentar primero que nada, el lunes se lanzó la radio, yo no estaba porque las reinas siempre llegamos a matar. Máxima. Privilegio de pocos, ¿eh? Y tenemos este año un pequeño cambio en el equipo. Tenemos a Gustavo Noriega, que no está, que después de todo lo que hizo Nenero, pobre hombre, trabajó en 290 programas por día, habló con 40.000 millones de personas, lo dio todo. Era más o menos más hula el negro, todo lo hacía él, el hombre, le damos un mes, tuvo un año duro, el operador del corazón, o sea, no se abandona un mes. Se lo merece. Se lo merece. Bueno, Diego La Torre, te dije que no hables hasta que yo no te diera la palabra, soy la conductora. Pero si no hables, fumo un bocadillo. Hace 40 días que te fumo, rey. Una acotación. Diego La Torre va a seguir con nosotros todos los lunes. ¡Vamos! ¡Vamos! La taraja no aparece, pero... Los miércoles, lunes y miércoles. No, no. Estoy casi, podríamos decir, casi desocupado. ¡No! No, 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 un día más no, me complica. Después, Martín Fernández Cruz se queda fijo con nosotros este año. Muy bien. Muchas gracias. Te amamos, te amamos. Y tenemos locutora nueva, se nos fue la Putilina, quedó solamente con Majul, reestructuración de locutores en la radio. La señora Lupe. ¡Vamos! Para mí, ex locutora de Viviana Canosa, pues yo la conocí por Viviana porque en el pasa y para mí te conozco de Lupe, ex de Canosa. Sé que vas a estar con Marina y que estás conmigo. Se reintegra el equipo, yo le voy a encontrar sobrenombre, Putilina Biauna, ahora hay que ver. Vamos a ir contando. Cuando vea tus dotes, te la bancás, lo que te diga. Sí, por supuesto. Y por este mes me va a estar acompañando todos los días, que para mí es hermoso. La pedí porque la amo, la señora Bia Show. Muchas gracias. No podemos aplaudir. ¡Bravo! Bueno, fuiste mi conductora por un día. Obvio, por eso. Fui la conductora ya de tu marido. Estuve estos dos días reemplazándome desde que se relanzó la radio, porque hasta la semana pasada era otra la programación y me va a acompañar todo el mes, casi suplantando a Noriega. Quiero que me hables de actualidad, del boleto colectivo. Pero te tengo todo, pero escúchame, yo soy una caja de sorpresas, yo no digo a la otra vez que viste, hablé de todo. Yo quiero Marina Calabró, está con mucho miedo. Que venga con miedo. Uy, ya la canta. Está cansada hoy encima. Que venga con miedo. Porque no empeces con el sexo, con tal vez el sexo. Bueno, lo que quiero saber es cómo coge. Te lo juro, es lo que más me importa. Porque para mí tiene algo, Calabró. Bueno, que vos y yo no estaríamos teniendo. Porque tiene mucho levante. Mucho levante. Yo me imagino... Sí, y tiene mucha energía. Me la imagino muy Luciana Salazar. Pero por su intelecto, por sus habilidades... No, es muy habilidosa en la cama. Y para mí es habladora. Tiene, da la sensación... Las calladitas sonritas son las peores. Pero a veces las apariencias engañan. Nosotros ya tomamos mucho vino y no dormimos. No, todos las vimos desnudo alguna vez en fotos filtradas. No, mucha actitud. Yo no sé si me paro frente del espejo, me abro el gozo. Y me saco una foto. Ella no debe querer que toque ese set. Está buenísima, está buenísima. Pero entonces es que no venga el paseo. No, bueno. Yo creo que en este momento está escuchando la radio y se está suicidando. Marina, igual te queremos. No, tiene mucha actitud Marina, que yo no tengo esa actitud. Sí, pero tú también. Es que camina con el culo las tetitas. Ayer le hice bailar un poquito y... Sí, es putona. Pero actitud fotográfica no quiere decir nada. Yo también porque tiene actitud, me puedo filmar así. ¿Qué le defendés, pelotudo? No, no, no. Lo digo, no, no. Los prejuicios no. ¿Veo que estuvo libre de las vacaciones? ¿No sabés que no nos peleamos nunca? ¿Sabés que no nos peleamos ni un sí, ni un no en las vacaciones? No, una vez sí, un día sí. ¿Por qué tema? Sí, porque qué sé. Pero ¿qué día fue? Dos horas. ¿Qué día fue que nos peleamos? ¿O cuándo? No me acuerdo. Déjame repasar mentalmente. Pero nos peleamos un día feo. ¿Feo? Sí. ¿Pero es el tipo que te pegué? No, feo, feo, no. O sea, el feo que te pegué. ¿Cómo vas a pegar? Sí. No, pero feo en donde en casa, en la calle. No, feo es la cantidad de cosas, las barbaridades que decís cuando estás caliente con el otro. Yo cuando me enojo le digo, na, no, y arranco. Pero no te acordás el tema, ¿cuál fue? El inútil, flacasado. No. Lindo. Cuando se fue a vacaciones con las chicas, cuando se fue a vacaciones con las chicas hace cinco días. No, bien, bien. ¿Tuviste bien o pesado? Yo la impulsé a irse de vacaciones con los amigos, un viaje regresado. Muy bien, muy bien. Y lo damos todo. No, bien, bien. Después te voy a ir contándonos delante de él, porro con los hippies, todo. ¿No? No. ¿Vos fumaste porro? ¿Fumaste porro? Tenía que ayudar a la causa. Aguante, Yanira. ¿Por serio? Por favor, el sonidista, basta de decir audio. Hola, soy Diego. Vamos a hablar. No, lo tiene. ¿Qué hijo de... Diego, 107, 9. Ah, ese sí. Escúchame, ¿contraron con famosos? ¿Sabes que en el avión volví con famosos? ¿Con quién? En el avión mío venía Zulemita Menem, la exnovia del señor. Podría haber sido la madre de mis hijos. No, de tus hijos no. Estaba con Donofrio. Estaba sola con los dos hijos, estaba el... Te saludaste, sí. Sí, yo me llevo re bien con Zulemita. Siempre comemos, tenemos buen vínculo, porque tenemos muchos amigos en común y nosotros hemos salido a comer. Sí, claramente. Es más, el hijo de Zulemita es amigo de Dieguito. Ah, claro, el más grande, sí. Exactamente. Entonces, todo muy buena onda, viajamos juntas. Estaba el señor Guillermo Franchella con la mujer en el asiento de adelante mío. Sí, en Marinés. Ah, ¿se saludaron? ¿Se saludaron? ¿Se saludaron los tres? Sí, es vecino nuestro en Miami, estuvimos todos los días en la pileta, en el gimnasio. Sí, pero él no te imaginas que es el encargado, es un señor normal. Es una persona normal. Es muy buena. Bueno, aparte, igual que empieza a Diyahua, es como a mí con el amor, la gente pasada le decía, qué linda mañana, hueva. Simpático Franchella, bien. Es más serio. Sí. Y en el avión de ida me tocaron los hijos de Franchella, Yoshi y Nico, y en el avión de vuelta, que fue el día posterior a que yo dije que Yoshi se lo garchaba a Leuco. Ah, hermoso. Y yo le, claro, me subo al avión y la veo, le digo a Diego, como era raro, me dice, ¿qué pasó? Le digo, no, ayer dije que se lo garchaba a Leuco, pero me saludaron bien. Y estaba el novio de Yoshi. Y estaba el novio de Yoshi, me ama. Quizás no le escucharon. Yo voy como dice. Me saludó muy bien el novio de Yoshi, directamente no le saludó. No, me saludó, pero serio. No daba que le explique. O caritas. No, bueno. A mí la juro, chicos, si no, no salgas con Yoshi. ¿Alguien más te cruzaste de allá? No. Ana Rosenfeld, toda esa gente que... Ana Rosenfeld estaba en Miami, pero no me la crucé, ¿nos cruzamos famosos? Fui a comer con el papá de Sarita, con Gerardo Huerta y con Honcho aún y a Dad, porque arreglé los contratos, ahí le dije, chicos garros, ¿eh? Vimos famosos, ¿no había famosos? ¿A quién más Diego, concentrada? ¿A quién más vieron? No. ¿Juevadores de fútbol? Ah, Messi. Ah, vos viste a Messi. Ah, sí. Bueno, estamos hablando de ella. Acá la proponista de ella. No, bueno, Lola, Lola sí. Lola sí. Yo no fui porque no quise quedar con Mocho Lula. ¿Estuve bien o no? ¿Estuviste bien? Sí. ¿Vos subierás por mi? ¿Vos? Yo corriendo y la atabas de la partida y todo. Estuve con Dorela, con el novio de Lola, con Felipe y con Lola. Fuimos a ver a... Igual para Cholula, Dora. Dora lo tocó, le tocó los músculos, le tocó la panza, le dijo que era muy flaquito. Pero a Dora le hablaba mucho... Le habló, le decía a este boludo por mí. Le decía a este boludo, no sé qué, y me decía a abrir los ojos. Escucha. Porque claro, era un trato... Celia me habla a la noche y me dice, el hijo volvió pasmado con tu mamá. Y se le dice boludo a Diego. ¡Oh, cari! No, pero no me puede tratar así. No, igual le pareció un personal. Dijiste que estuvo muy bien, se mataron de la risa. No, a mí lo que me... Hablamos de Messi. Una pequeña... No, no. Fue lo más importante que nos pasó el verano. Él ya sabía que íbamos, no voy a contar nada de la conversación porque eso es privado, pero él sabía que íbamos y estaba como a 50 metros porque ese día no se entrenaba. Estaban en un pequeño receso porque a las noches iban a Arabia, pero volvían, no sé si de edad a la de Houston, de unos partidos que tenían por Estados Unidos de gira de pretemporada. Y se entrenaban ahí, que eso lo definieron tres días antes. Entonces pido la acreditación de periodistas y llevé a Dora. No sabía si podía ingresar Lola ni el novio. Me la jugué y por suerte hubo gente ahí adentro que me facilitó y me ayudó. Y cuando Leo me ve, me saluda y yo estaba con una plataforma por encima de la cancha de entrenamiento, casi como un balcón. Y él viene caminando solo. Y yo pensé que me conocía, me iba a hacer dos, tres preguntas o íbamos a conversar. Yo le iba a hacer en realidad, no pregunta, sino iba a charlar a una cuestión así de lo que salga y de pronto veo que él viene, no solo se saca la foto, que en realidad a nosotros nos retuvieron el teléfono, porque no se podía ni filmar ni sacar fotos ahí en la plataforma, o sea, en el entrenamiento, sino que estábamos ahí sin teléfono, pero el que nos sacó la foto fue como el auxiliar, el secretario, el chico de la compañía Messi y el guardaespaldas que estaba ahí y ellos sí tenían acceso al teléfono. Y de pronto viene y con una amabilidad, con una cordialidad, con una humanidad, que generalmente los astros no tienen. Sí, porque es verdad, el tipo a este nivel de hombres les molesta, a veces es bueno, rápido, están como podridos, debe ser difícil ser Messi. Claro, y aparte no creo que haya sido por mí, porque estamos lejos uno de otro, si bien yo soy comentarista, comunicador, periodista, como llamarlo como quiera, pero no, la amabilidad, si hubiese quedado cinco minutos y nada más, yo una hora charlando con nosotros, una hora hablando de cosas del supermercado, el colegio de los chicos, qué haces acá, Barcelona, Rosario, cosas que, o sea, con mi suegra, con mi hija, con el novio de mi hija. Sabía lo de todo, de nuestro perro, sabía todo. Todo, 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 sabía todo, estaba conectado. Eso lo hace más humano, ¿sabes lo que es? No queda necesidad, porque fuera él puede hablar de fútbol con Diego, pero súper educado. Te puedes saludar ya, ni decir, ¿quieren una foto? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? No, hablé el otro día con Antonella y Divina, me contó que estuvo Diego, tu mamá, Lolita, o sea, como todo... No, y además... Acabaste la sensación de que es Messi, que está allá arriba, que no va a registrar ciertas cosas, todo. Ah, y vos te das cuenta cuando una persona está... Igual que vos pidas, que sabés todo. Todo. ¿Sabés qué? Estoy viendo, perdón, que no importa a Messi. Qué bien tenés la cara, eh. Esto, pero quiero decir... La cara lavada. Pero está impestable. Estás radiante. Acabás de venir de vacaciones. ¿Podrías estar qué sexo que tuvimos? Para mí sí. Para mí no sé, no, 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 no es por eso, pero bueno. Y bueno, pero algo, querido, decimos un día que te tiró con un piropo. Pero tampoco falo desenfrenado. Bueno, pero se reen... ¿Es cierto que se reencontraron mucho más que el último tiempo? Y sí, porque del último tiempo no nos encontramos. No nos encontramos directamente, ella labura... Ella labura un horario, yo en otro. Llega la noche, muerta. No quiere hablar. A mí me gustaba la parte en que agarraban el auto, manejando ella el celular. ¿A dónde vamos, Diego? Porque aparte ahí, ella está amorosa y es todo bien. Pero yo serio, ¿viste? Vos serio, siempre serio. Ese contraste está bueno, ¿no? Está buenísimo. Es verdadero, eh. Pero ella ahí le pone como amor... Ahí la ves... Está enamorada hoy. Pará, Diego. Te hago el desayuno. Te hice el desayuno todos los días, el almuerzo. Te lavé la ropa, te la sé qué. Te hice el... Yo creo que cuando él me ve limpiar, se calienta. Porque él tiene un... Te juro. Cuando éramos chicos... Es la Romina de gran hermano. Porque es como que me ve no burguesa, no me ve como que llego a casa. Porque él a veces cuando yo doy muchas órdenes y adentro... Él quiere esa que va con el trapo. No. Y me lleva al súper, empojamos el chango, volvemos, llenamos el piste porque... ¿Para las caminatas de los primeros días la quieren que la charlemos? No, las caminatas sí. ¿De las historias? Me reventé la cadera. No, no, pará. Los platos y la cama, cuando vos desapareciste de cuatro días, yo las hice yo. Y bueno, querido, que no vas a hacer la cama, te comen las lombrices. Y bueno, cuatro días, porque te atendí como una reina. Y no digas eso de burguesa. Volvimos como cuando era... No, porque cuando soy burguesa que no hago nada. Yo acá en Buenos Aires, a vos te gusta que yo sea como más... Más dedicada. Más dedicada, más dedicada. No, detalle. Sos muy machista para eso. Casi al límite del sufrimiento. A vos te gustaba verme de rodillas con el SIF cuando era joven, limpiando la bañadera. Un día cuando me vio limpiando la bañadera me dijo, ¡ay! Ese es el ego. Ella se tenía que merecer estar conmigo. Claro. Hermoso. Es un tipo de son atrevidos. Sí, 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 terrible. Un machismo. ¿Cuánto duró todo el tiempo la caminata de los dos juntos? No, duró todo el tiempo, todo hicimos juntos. Nosotros en vacaciones somos un matrimonio simbiótico. Gimnasio, caminata, supermercado, shopping. Ni un segundo solo. Por eso yo me quedo una semana sola después para poder... Descansar de mí. Comprarme unas bombachas. No, no, el desastre que hiciste. No quiero ver. El desastre que hiciste con la cuenta, con las tarjetas. Y cuando se fue, compré un poco. Y yo la veía en la aventura con las bolsitas y... Sufría. Después me decía la Zanata, ¿no? Que está en 70% las rebajas. Yo le vi un anillo nuevo. No, este anillo me lo regaló él el año pasado. Ah, bueno, pero es nuevo. Es lindo. Vos igualmente es púa, ¿eh? No, no, no. Vé lo que tiene. Este anillo me lo regaló el año pasado él para el Día de la Madre. No me acuerdo para qué. Divino es. Divino. Son los regalos de la torre. ¿Qué se regalaron allá estando de viaje? Él se compró de todo. Él me dice a mí, pero te compraste de todo. A ver. No es una autodefensa. En el año yo no me compro lo que es nada. Además, Yanina está sobrada de marcas. Le regalan hasta, no sé, el color de... Pero el Martín Fierro, querido. No, no, pero ella es un producto. Yo no soy un mísero comentarista deportivo, ex jugador de fútbol. No, 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 soy un mísero. No, pero a mí las marcas lamentablemente no me acompañan. A ella sí. Ahí está. Me gusta. Yo antes tenía todo, decía Diego la torre. Y ahora no tengo nada. Estoy huérfano por la vida. Sí. Me casé con ella que tiene marca. Y a mí nadie me regala nada. Esto es carísimo igual. Acá está manchado, ¿no? Todo. Por eso te digo. No, pero ella me lo elige con mucho más criterio que yo. La verdad que sí. Es así, como estaba Dieguito, yo los acompaño a ellos, les elijo la ropa, a él, porque él, eso, lo tengo que ver, se tiene que probar, tengo que elegir. Porque si yo le digo, cómprate un sorongo, se lo compra. No, bueno, tampoco la voy a usar. Si yo le digo, se usa el arbolito de Navidad en un oído, va. ¿Entendés? Se lo confía. Lo confío en su gusto. Bien, va. Entonces, cuando él se va, agarro yo el shopping y en cinco días yo soy rápida para los mandados. Ah, ella tiene una agendita que si vos la agarrás. Esa agenda, si las anotaciones tuviesen un valor, se hace millonaria vendiendo la agenda. Porque carterita, Luis Huitón, Gucci, pañuelito, zapatos. Claro, yo estoy elegido. Como la lista navideña, más o menos. Exactamente, de compra. Claro, tengo ahí elegido, entonces no es que voy a ver. Tengo todo elegido, voy a tener, tengo la fotito. Claro, tenés esto, tenés esto, tenés tú, 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 tú. No, igual es muy práctico. Claro, y compro mucho online. Eso iba a decir, los paquetes al departamento. ¿Es un problema? No, es un problema. Es un problema. El que baja tiene que subir con un paquete. No, no, tenemos que tener una charla. A él le molesta cuando llegan. Tenemos que tener una charla con respecto a ese tema. ¿Qué pasó? Porque lo que compra ella online no es tangible. No es que un día llega con cinco bolsas. No vamos con las bolsas. Va llegando. No me doy cuenta. Va llegando un paquetito acá, otro paquetito acá, otra cosita por allá. A las siete de la tarde cae algo. Sí. A las nueve de la mañana cae otra cosa. Entonces no tenés el control. Igual te compro con la misma vemencia. Una esponja mágica para blanquear paredes. Bien. Y un zapato de Gucci. Perfecto. Porque me traje media valija de artículos de limpieza. Tengo un problema. No, no sabes. ¿Has hecho una Romy cualquiera en serio? No, pero yo tengo obsesiones con la limpieza. Si a él le excitó la vacación es eso. Traje trapo para el acero, trapo para la madera. El producto ese que comprabas en la mesada. Traje los trapitos que te dejan todo perfecto. La esponjita blanqueadora. Ahora la joyita de todo eso, ¿cuál es? En este viaje. Para mí una esponja nueva. Escuchen esto. Una esponja nueva. A ver, los que me ven por YouTube y Twitch lo van a ver. Es como redonda y tiene una carita. Tiene una sonrisa. Sí. Y tiene un ojito. Es viral. Claro, y vos la metés, tipo en la canilla y te va limpiando todos los recovecos de la canilla y todo. Ah, hermoso. Ay, no, no, no. Terapéutico. Acabo. Sí, 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 es terapéutico. Yo lo entiendo. Porque los cositos de la canilla que vos tenés que estar metiendo, vos metés el agujero así. ¿Podés hacer mañana una historia con eso? Sí, la voy a mostrar. Igual lo puse todo ahí y le dije a Rosa, le dije, no toques nada de todo esto que es mío. Igual no quiero dejar afuera a mí, amigo Diego. Compré repasadores. Todo esto que hiciste también es porque a él le está gustando esta versión, cada vez más tuya, que tiene que ver con el hogar y la limpieza. O sea, eso fue siempre. También lo hiciste. Eso fue siempre lo del hogar limpio. Pero él es limpio también. No, nadie puso en duda. No, pero hay tipos que no son muy limpios y ordenados. No, yo te hago pis sentado, por ejemplo. Claro, Diego no te moja la tabla. Es un ser del bien. A mí me hubiera gustado que mi hijo también haga pis sentado, pero no es el caso. ¿Se siguen bañando juntos? ¿Nosotros? ¿Cómo banderan adolescentes? No, pero a veces sí. Si nos bañamos juntos es por necesidad. ¿Por qué no llegan? Porque me estoy bañando, igual se está bañando y digo, bueno, boludo, entro porque me tengo que irme, ¿entendés? Y él se te pone cariñoso igual abajo del agua. Y yo le digo, no, no, dale, dale, dale. ¿Lo hicieron en el mar? Ahora en este video. No, pero lo hemos hecho en el mar. Ya, no, no va más. Pero ahora yo tengo la cosa de que la gente me está mirando y grabando. Porque la gente... Ah, lindo video. Escucha, con esta cerramos esta parte y volvemos en un rato. Diego tiene un talk. Diego tiene un talk. Ah, soy muy mal educado. Igual está bien lo que hace, pero en un momento se nos armó un quilombo. Diego no soporta que me graben y me saquen fotos de lejos. Porque es verdad. Sin permiso. Y me cuida. Entonces, en la playa es verdad. O sea, yo puedo estar bien y pero ahorita no dejo de tener 54 años y por ahí estás agachada, salís arrugada. Y aparte sos de buena onda para que te lo pierdan. Yo me saco fotos con todo el mundo agobido. Viste, vas caminando y te agarran el culo y te agarra, claro. Una vez en Punta del Este me sacan una foto horrorosa que me la ponen todos los días dormida, que estoy con la boca abierta en una reposera. O sea, se viralizó y que para mí está un poco tocada esa foto. Pues yo la verdad no me veo muy parecida a esa foto, pero no importa. Y esa foto me la siguen mandando todos los días. Y es una putada verme dormir en una reposera con las piernas abiertas que se te ve en la media concha y con la boca abierta. Es una putada. El tipo que lo hizo y se la mandó, no sé, a paparazzi. La nota de paparazzi fue la decadencia de Yaina Latorre. Entonces, él me cuida un montón en la playa. Entonces, siempre que una mina me estaba grabando y le dice, no, no, si querés te saca la foto. Viste, así. Sí. A la mina el marido la puteó como diciendo, ¿para qué lo haces? Porque viste que hay una situación de incomodidad. Sí, porque es que hacen evidencia. Claro, él me va cubriendo. O lo que hacemos los dos es que cuando yo voy caminando y ya la veo venir a la mina con el teléfono, él se me pone atrás y me camina atrás para que no me estén grabando el cuerpo. Y nos vamos, y yo a veces, viste, cuando te das vuelta muchas veces la mina se incomoda y se hace que la que se está sacando una selfie. Ay, sí, sí, sí. Me dime la foto, si yo no te voy grabando. Pero un día, ¿qué pasó? Se te fue un poco la mano. ¿Y cuándo fue? Cuando había dos chicas y una sacó una foto. ¿Cuándo te grabó? Claro, estábamos en el mall tomando un café en la cafetería. Y estaba tipo todo el mundo, no nos podíamos ni sentar. Era, viste, foto, 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 foto. Y había dos chicas que, no sé, me paré y empecé a caminar y me empiezan a grabar. Entonces él le dice, fuerte, lleno de argentinos el lugar. Le dice, no, 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 no la grabes, borrá el video. Si vos querés una foto, pedíssela, viste. Y yo le dije, Diego, eran dos nenas de 20 años, me dio vergüenza. Digo, déjala. Esas actitudes no me gustan. Si la mirás y querés tener un testimonio de ella, anda, acercate y pide una foto. Sí. ¿Por qué vas a tener que robársela o hacerle algo sin el consentimiento de ella? Me parece injusto. A mí me ha pasado y, bueno, recién ella ha contado un caso ejemplo, pero me parece, de alguien que no es leal, que no está queriendo. Sí, 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 que no está bueno con tener la posibilidad de pedirsela. Yo entiendo que pueda haber una persona tímida. No, pero puede ser que no se acerque por timidez, lo entiendo. Pero de ahí a sacarle una foto, si sos tímida para venir a hablarle a ella, también sos tímida, tenés que ser tímida para agarrar el teléfono y sacar una foto de lejos. ¿Por qué? Me parece una fecha que... Ay, amor, puro amor. No, 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 no. Lo haría con un compañero mío también, ¿eh? No es por la reina. No, 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 no.